Cinco de la tarde con treinta minutos, mire, platicábamos al principio de este espacio sobre esto de divide vencerás en Roma en el año cuarenta y siete Julio César expresaba precisamente esta idea, se le atribuye a él que hay que dividir al enemigo para vencerlo y lo que vemos en todos los partidos políticos es que se están dividiendo de una manera tremenda el partido Acción Nacional en vísperas de esto del Parlamento de la Unidad 2018 pretende generar precisamente principios de unidad pero vemos que en el Senado de la República Ernesto Cordero rompió con los principios uno de respetar las decisiones del partido obviamente el partido tiene una cúpula, un presidente la cúpula y la presidencia toman la determinación de cuál es la línea que debe seguir el partido bueno y en el Senado de la República pues hubo sin lugar a dudas un agandalle es como yo lo veo para tener una perspectiva de qué está sucediendo en el Partido Acción Nacional en cuanto a la ruptura por un lado de los grupos que se están dividiendo y por el otro lado este Parlamento de Unidad 2018 es que nos acercamos al licenciado Mauricio Otavé, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México Mauricio Otavé, muy buenas tardes Muy buenas tardes Eduardo, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan Tocando base contigo como siempre los días lunes pedirte el comentario con respecto a los puntos más importantes que trascienden en nuestro país en este caso la división del mismo partido y por el otro las acciones que tomó Ernesto Cordero en el Senado de la República Yo te agradezco mucho el espacio y la oportunidad de explicar cuál es el contexto en el que se está dando pues esta votación en el Senado Hay dos ideas que deben estar muy claras antes de entrar en materia Primero es que el PRI ve como un enemigo a vencer al PAN para la próxima elección y está buscando a toda costa desprestigiar y dividir para llegar solamente con Morena al frente en la próxima elección para llegar a una contienda de dos solamente con Morena esa es la primera intención La segunda es la votación del Fiscal General de la República en donde el PAN se ha pronunciado en contra del pase automático donde hay una votación pendiente en el Senado y donde el PRI busca dividir obviamente a la fracción del PAN para poder reunir los votos necesarios y sacar adelante este pase automático del Procurador como Fiscal a Fiscal General tiene mucha relevancia porque el hecho de dejar al Procurador actual cercano al Presidente abogado del Presidente implicaría que el Fiscal General sea por los próximos seis años y casi la mitad del sexenio que todavía no empieza Dicen que para cubrirle las espaldas nueve años y esto y este sería pues nosotros lo interpretamos como una tapadera una especie de fiscalía pues cómplice del Presidente y tener cuidados las espaldas y poder hacer lo que quieran de aquí de por sí ya lo han hecho pero en lo que les resta el sexenio entonces el PAN se ha pronunciado en contra y eso ha aumentado la tensión en las cámaras y en el Senado entonces ya pues eso ha generado todos estos problemas que vimos en el Senado los Senados han dicho que van a votar todos los del PAN que van a votar en contra de este fiscal a modo del Presidente y nosotros el día sábado nada más el día sábado sesionamos la dirigencia del PAN en la ciudad para dejar muy claro uno que respaldamos esta decisión del Fiscal General Independiente y Autónomo y que estaremos muy atentos a las votaciones que hagan nuestros senadores y diputados para garantizar que la directriz que se marcó desde el Comité Nacional que es por una Fiscalía Autónoma e Independiente pues se sustente a la hora de la votación Mauricio Tabe ahora el día viernes en este espacio el senador Jorge Luis Preciado acusó pero de manera abierta y puntual de que se había maiceado al senador Cordero y que esto era una traición al partido tú cómo lo ves mira yo no estuve en ese momento ni sé cuáles son las condiciones de negociación yo lo que dejo muy claro es que si votan cualquiera de los senadores del PAN que vote en el sentido del PRI el tema del fiscal pues se estaría traicionando que realmente son los cinco votos que se necesitan por parte del PIN pero todavía no es esa votación todavía no es todavía no se da la votación pero pues ya tienen los cinco los cinco que les hacían falta no lo sé juzguémoslos a partir de que pase la votación yo no quisiera prejuzgarlo vamos a esperar que pase la votación y con base en los hechos es como tomaremos decisiones en el PAN no con base en las suposiciones si hubo diferencias en el nombramiento de la mesa directiva claro pues que eso también genera un problema porque normalmente estos acuerdos de mesa directiva se toman en grupo parlamentario quien se sale del grupo parlamentario se está rompiendo los acuerdos claro y entonces se tiene que investigar y se tiene que establecer algún tipo de sanción para poder dejar claro que que hay votaciones en que se asumen como grupo y hay otras que los diputados tienen plena libertad pero se avisan se justifican cuando los diputados dicen esta votación no vamos a ir en grupo porque tengo conflictos con pues con mis creencias con mi fe etcétera yo te voy a decir que llama mucho la atención porque si como partido tienen que seguir una misma línea ¿no? me imagino que las cosas se deben discutir primero en lo interno y a partir de lo que hayan discutido tomar una decisión e ir juntos respaldando la decisión de la mayoría de los panistas aquí no se observó pareciera que que Ernesto Cordero acordó con el PRI y madrugó al partido ¿no? al partido acción nacional pues tenemos que trabajar por la unidad y es por eso que el sábado nos reunimos para exhortar a que trabajamos en torno a un mismo objetivo poniéndonos de acuerdo como grupo y respetando nuestras propias reglas que como partido hemos definido como partido somos una institución y tenemos que discutir nuestras posiciones y una vez que llegamos a un acuerdo pues todos caminar en el mismo sentido solamente se aceptó cuando hay problemas de creencias que es cuando se alude a la objeción de conciencia pero no cuando hay problemas de conveniencias cuando hay problemas de conveniencias se tiene que asumir por la línea del partido por supuesto bueno pues te agradezco mucho Mauricio Tabe el que nos hayas dado tu comentario y tu punto de vista te agradezco muchísimo Eduardo muy buenas tardes a todos los que nos escuchan nos hablamos y nos escuchamos el próximo lunes muchas gracias es el licenciado Mauricio Tabe presidente presidente del partido Acción Nacional en la Ciudad de México y nos hace el favor cada lunes de hacer un comentario